... Podría haber venido a comparecer, por ejemplo, para dar cuenta de qué le está pasando a su gobierno. Y usted no ha dado ni una sola explicación. Esto es ese gobierno tan bonito que usted ahora usa de escudos humanos, para que usted no tenga que asumir responsabilidades, se le cae a trozos. Usted está ahí sentado en el Banco Azul gracias a los votos de los partidos independentistas. ¿Partícipe irresponsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? O sea, ¿por qué no os toma, señor Sánchez? Engaña hasta la persona con la que firma los pactos presupuestarios. Proteja a usted la dignidad de nuestro país. Ha hablado mucho de Arabia Saudí, pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la biología. Esa es su frase. Aplíquesela usted. Buenas noches, discurso sin precedentes, el de Pablo Casado estrenándose en la tribuna del Congreso de los Diputados. En la arena política, el líder popular ha dado un repaso a Pedro Sánchez, en el que se han evidenciado todos los complejos, escándalos y desastres de este gobierno. Le ha responsabilizado de ser partícipe del golpe al Estado de los separatistas, los mismos que le han aupado hasta la presidencia. Sin papeles, desacomplejado y volviendo a los valores tradicionales del PP, aquellos que les llevaron a la Moncloa en más de una ocasión. Aquellos con los que el PP gana y suma. Baño de optimismo para el Partido Popular. Una realidad que Pablo Casado ha despertado y con él lo ha hecho la propia formación también. Se acallan las voces internas, los navegantes no cuestionan ya el liderazgo ni la unidad. Y tampoco si es Casado el que va a llevar al partido a la regeneración que tanto necesita y que tanto ansiaban algunos. Euforia en la bancada del PP y enfado en la socialista. En una especie de pataleta más propia de un niño pequeño, Sánchez ha dicho que o retira esas palabras o que ya no tienen nada más que hablar. Esa ha sido su defensa o intento de tal. Porque es imposible intentar negar lo evidente que Sánchez va de la mano de separatistas, nacionalistas y proletarra. Señor presidente, el PP con Pablo Casado ha vuelto. Más noticias en nuestro sumario. Encontrados los restos del cadáver descuartizado del periodista saudí, y supuestamente asesinado en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. Fueron hallados en el jardín de la residencia del cónsul general en España. Mientras tanto, se mantiene la venta de armas a Arabia Saudí. Estamos hablando en consecuencia de contratos en vigor, que cumplen con los requerimientos de la normativa aplicable en nuestro país, y que no entran en contradicción con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. La puesta en marcha de Madrid Central se retrasa hasta poco más de un mes, hasta el 30 de noviembre. El anuncio se conoce un día después de que la Comunidad de Madrid exigiera formalmente la suspensión del proyecto, un plan con el que se va a restringir el tráfico en una superficie de 472 hectáreas en el entorno de la Puerta del Sol. Nuestra intención era tenerlo, estar preparado, y la intención era ponerlo en marcha el 23 de noviembre. Os dije, sin perjuicio, de que podamos tener en cuenta reivindicaciones o necesidades especiales, que en este caso tienen que ver con una muy específica que hizo CEIM, la patronal de la Ciudad de Madrid, y que hemos tenido en cuenta, y por lo tanto entrará en vigor el día 30 de noviembre. Lo conocíamos en las últimas horas de esta mañana. El juez archiva el caso de Mario Conde, en el que se le acusaba de blanqueo, delito fiscal y organización criminal. El juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, el magistrado Pedraz, no ve en prueba alguna que corrobore que Conde blanquease dinero de banca. Te va a esto. Los funcionarios de los centros penitenciarios han iniciado hoy una huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Se trata de la primera jornada de protestas de las seis convocadas, en caso de que las negociaciones para firmar un acuerdo justo no se retomen. En momentos de tensión en Madrid, varios piquetes han bloqueado en la M400 los accesos desde Toledo y Aranjuez, impidiendo la entrada de sus compañeros. En página de sucesos, un policía nacional logra evitar el suicidio de una menor de 15 años en Valladolid. La joven pretendía arrojarse por la ventana de su domicilio. Su hermana la sujetaba por las piernas para evitar que se lanzara al vacío hasta que llegaron los agentes. El policía se lesionó una mano y ella fue trasladada al hospital clínico. Lluve sobre mojado después de la tromba de agua en el centro de Marbella. La tromba de este último fin de semana ha vuelto a pasar, pero en Marbella. Calles anegadas de agua, un coche atrapado y un colegio afectado por las fuertes lluvias. La previsión para este fin de semana no va a hacer que dejemos el paraguas en casa. Eso de que Torra diga que hay que atacar al Estado es una frase desafortunada. Usted manda a la señora Avalos a decir que el 1 de octubre la cale borroca que vimos es simplemente una cuestión asumible. Usted manda también a la señora Borrell a decir que el Cataluña es una nación y lo dice en la BBC. Usted manda a la señora Batet a decir que le gustaría que los presos, los políticos presos golpistas, no estén en la cárcel. Usted manda a la señora Cunillera a decir que si piden un indulto estará el Gobierno de acuerdo en que se lo den. Usted está dejando tirado a los jueces en su defensa del Estado de Derecho en España y viene aquí a hablar del Brexit que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España. ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo, oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente? La cosa hoy va de armas, pero el tema central en el Pleno del Congreso ha dado un giro radical cuando Pablo Casado, como acaban de escuchar, responsabilizaba a Pedro Sánchez del golpe de Estado que llevan a cabo los separatistas. El presidente del Gobierno le ha pedido, en varias ocasiones, que retire lo dicho. El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. Tiene usted una enorme oportunidad ahora, en el turno de réplica, para retirar esta frase. Pero Pablo Casado no lo hizo y tensó todavía más al presidente del Gobierno. El líder del PP planteó su primera intervención desde la tribuna como una auténtica, en vienda a la totalidad de la labor del Gobierno. El socialista le avisaba, si no cambiaba su discurso, las relaciones entre su partido y el de la bancada azul se romperían. Lo primero, no supongo ser tan digno con nosotros. Esto de sentirse tan ofendido, porque nosotros digamos que un Gobierno siempre tiene responsabilidad de lo que pasa en su país. Igual que no es justo que a alguien le digan las cifras de paro son por culpa de un Gobierno. Pues evidentemente, es por culpa de quien despide o quien no contrata. Pero la responsabilidad última es del Gobierno. Por tanto, por todos los detalles que yo le he dado respecto a la situación en Cataluña, lo que le estoy diciendo es que su Gobierno sí es responsable de que no se ponga medidas para atajar ese golpe al Estado. Me ha acusado a mí, al presidente del Gobierno de España, de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país. Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras sí o no? ¿Las mantiene sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Con esas acusaciones, Casado se refería a las presuntas presiones del Ejecutivo sobre los fiscales y los jueces para favorecer a los dirigentes encarcelados a los supuestos planes del Ejecutivo para induntarlos cuando sean condenados. Torrente de acusaciones de Casado que compañeros de su partido han corroborado. El señor Sánchez es el presidente del Gobierno de España y se apoya en todos los que tienen un problema con España. Es imposible que eso pueda salir bien. Se apoya en partidos que han hecho un golpe al Estado y cuando tú te alías con personas que han hecho un golpe al Estado y necesita su apoyo para sacar los presupuestos adelante lo que a nadie se le escapa es de que en las reuniones esas que se hacen en la cárcel entre Pablo Iglesias y Junqueras se habla de las cosas que preocupan a los que hacen un golpe de Estado. El revuelo en el hemiciclo también se ha creado cuando Joan Tardá subía a la tribuna para despotricar del PP y de su presidente. El de Esquerra ha hecho una intervención muy dura lanzando graves acusaciones a Casado. Momentos que han hecho que la presidenta de la Cámara Baja se viese obligada a llamar al orden. ¿Qué no va a hacer la derecha? Si el señor Casado pudiera, ¿nos fusilaría? ¿Nos fusilaría? De hecho, sí, 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 claro que sí. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. Señor Casado, si pudiera, nos fusilaría. De hecho, ya lo dijo. Sí, lo dicho, lo dijo. Hablando del señor Puchamón. Lo dijo. Hablando del señor Puchamón. Vox ya está en el Congreso. Pedro Sánchez lo ha mencionado en varias ocasiones y hasta el propio Pablo Iglesias ha usado la formación de Abascal para realizar reproches al líder popular. El pobre... La pobre gente de Vox va a tener que terminar cantando el cara al sol para diferenciarse un poco de ustedes porque se lo está usted poniendo muy difícil. Yo creo que hoy estamos ante una situación en la que Vox va a tener que hacer muchas cosas para diferenciarse del Partido Popular. Decir, irónicamente, que van a tener que hacer el saludo romano y cantar el cara al sol porque ya no se distingue un discurso de otro. Creo que hoy hemos visto a un líder de la extrema derecha europea como Pablo Casado digamos, protagonizando un nuevo estilo que creo que es malo para la democracia española. No ha sido Pablo Iglesias el único al que parece no haberle gustado la intervención del popular. Más miembros del propio grupo de Podemos y también del Partido Socialista han calificado su actuación desperpento. Vean. Una intervención histriónica pero absolutamente carente de política de verdad. Sí, pero es a lo que nos tiene acostumbrados el PP desde que ha perdido el poder a una intervención en el fango pero no en la política y este Parlamento necesita política. Un esperpento. Yo creo que en estos momentos nos encontramos en el marco de una novela de Bayinclán en la que parece que Casado y el resto de su grupo parlamentario se quieren convertir en protagonistas. Como vemos, el calificativo de extrema derecha ha vuelto a colarse hoy de nuevo en la Cámara Baja. Algo que se está convirtiendo en algo más que habitual. Nosotros tenemos las claves para saber si alguno de ustedes lo es aunque eso sí, en base al juicio disparatado de la izquierda. ¿Es usted de extrema derecha? ¿Alguna vez se ha parado a pensar que tal vez podría serlo? Estén muy atentos porque la izquierda podría tener pruebas que demostrarían que usted también es de extrema derecha. Vean. ¿Cómo calificaría a los asistentes que acudieron al acto de Vox que celebraron en el Palacio de Vista Alegre? ¿Aficionados? ¿Tal vez seguidores? ¡No! ¡Becerros! Y esto no lo digo yo, lo dijo Miguel Urbán, cofundador de Podemos. Se juntaron 10.000 becerros en Vista Alegre. Ahora hablamos de la extrema derecha. Desde la formación morada dicen que con este calificativo han encontrado la clave del antídoto contra la extrema derecha. Algo tan simple como llamarles becerros. Tal vez para llegar a esa conclusión tuvieron que echar mano de los análisis políticos de uno de sus compañeros de partido. Sí, sí. Íñigo Errejón. Lo que había el otro día era más bien familias de ir a misa en Mercedes. Es verdad. Y lo digo con todo respeto porque esos también tienen derecho a voto. Ya lo ven. Para el diputado de Podemos, los simpatizantes de Vox son solo unos multimillonarios que van a misa cada domingo en un Mercedes. Y si fue uno de los que abucheó a Pedro Sánchez del Día de la Hispanidad, debe preocuparse porque entonces es usted de extrema derecha. La alegría con la que los cargos socialistas le encasquetan la etiqueta de extrema derecha al primero que os abuchearles empieza a resultar cuanto menos inquietante. ¿Alguna vez ha criticado la reunión de la ministra Dolores Delgado con el comisario Villarejo? Porque según la ministra esas personas son las cloacas la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Uf, se han librado esos hilos de la extrema 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 derecha y los de la extrema 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 derecha. Está bien, ¿creían que lo habían visto todo? Pues aún tenemos más. Si reclama la custodia compartida es usted de extrema derecha. Vaya, pero solo si la reclama la extrema derecha que lo reclame la izquierda es perfectamente progresista y justo incluso bondadoso. ¿Y qué hay de la constitución? Porque para algunos tuiteros eso sí, de izquierdas por lo visto la hicieron cuatro franquistas. Oye, ¿todavía no tienen claro si son de extrema derecha? Tranquilos, porque tal vez esto les ayude a decidirse. Si ha leído alguna vez a un amuno es usted de extrema derecha. Bueno, y él también es de extrema derecha y de la golpista además. Y ya por último todo lo que tenga que ver con el Tribunal Supremo o la Guardia Civil es extrema derecha. Y esto, una vez más, tampoco lo digo yo. son declaraciones de David González Rubio, director adjunto del periódico catalán en nacional.cat. Todo aquel que se haya llevado las manos a la cabeza, haya levantado la mano por sentirse identificado con algunas de estas afirmaciones o incluso haya soltado alguna carcajada con algunas de las pruebas que hoy les mostramos, siendo ser yo quien lo diga, pero es usted de extrema derecha. La buena sintonía entre Pablo Casado y José María Aznar ha vuelto a hacerse más que evidente. Ayer el nuevo presidente del PP respaldó a uno que lo fue en la presentación de su nuevo libro. Durante un acto en Madrid ambos han coincidido en la necesidad de refundar el partido y el centro derecha en torno al PP. Para el expresidente Aznar Casado representa la esperanza de España mientras que para este otro Aznar siempre va a ser un gran referente ideológico en las filas azules. Poco se ha hablado de Mariano Rajoy y se le ha mencionado de pasada. Un hecho que ha provocado que el que fuera número tres de este Fernando Martínez Maillo se ha visto obligado a declararse defensor de todas y cada una de las épocas del partido. Bueno, Pablo ha trabajado con Rajoy y por lo tanto yo supongo que también se producirá. En todo caso yo siempre soy un defensor de todas las épocas del PP y quiere que le diga la de Rajoy también que ganó dos elecciones tres elecciones en España y hemos estado gobernando durante muchos años así que yo es así que la reclamo también. Como decimos Pablo Casado se ha estrenado en la tribuna del Congreso y ha sido más que alabado. Parece que el líder del PP ha convencido con su intervención editorial con Rafa Luñez Huesca. Euforia en las filas populares por el discurso de su líder esta mañana en el Congreso. Pablo Casado sin notas sin papeles ha ridiculizado sin piedad al presidente del gobierno durante casi media hora. Ha sido una bronca permanente interminable como la de un profesor a un mal alumno a un alumno mal aplicado. Le ha llegado a acusar incluso de complicidad con el golpe de Estado separatista. La inusitada dureza de Casado ha entusiasmado a los suyos tanto como ha desconcertado al PSOE y a sus socios. Joan Tardá se ha mostrado incluso convencido de que Pablo Casado piensa en fusilarlos. El debate de hoy puede compararse a aquel en el que Rajoy acusaba a Zapatero de traicionar a los muertos. Aquel debate ya saben ustedes rompió toda relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sánchez ha exigido por tres veces a Casado que retirara la acusación de complicidad con el golpe. El líder popular se ha negado y como ya ocurriera en el pasado en aquellos días de la crispación la relación entre los dos partidos más importantes de España se ha quebrado se ha roto por completo. Solo que ahora es peor porque ahora hay un desafío a la constitución y a la unidad de la nación. Sánchez se ha sentido humillar delante de toda España y se ha marchado con un usted y yo ya no tenemos nada más de lo que hablar. Casado en fin ha desquiciado al presidente. El popular parece que por fin ha despertado. La izquierda se ha centrado durante las últimas semanas en destapar y criticar duramente los privilegios que tiene Iñaki Urdangarín el marido de la infanta Cristina pero curiosamente siempre hablan de los temas que involucran a la derecha y se olvidan de los de la izquierda. Nadie habla por el contrario de los privilegios de Oriol Junqueras en Jedoners. ¿Dónde estarán aquellos tiempos en los que ir a la cárcel? Era un suplicio un castigo y una pena real. Donde se comía lo justo las celdas no brillaban por su limpieza las horas pasaban muertas entre barrotes y los minutos en el patio estaban contados. Eso ya se acabó sobre todo si eres alguien de renombre en este país. Oriol Junqueras dispone de un despacho personal en el ala de psiquiatría de la cárcel de Jedoners la más tranquila de todo el centro según informa El Español en ese despacho donde el líder de Esquerra Republicana de Cataluña se reúne con sus subordinados. Es una zona habilitada de espera porque claro no les parece bien juntar por ejemplo a Juillats con el resto de familiares de otros presos. Junqueras ve a su mujer tres veces al mes quizá cuatro pero puede ver hasta cuatro veces al día a Gabriel Rufián o a cualquier otro alto cargo de la Generalitat o de Esquerra Republicana. El primer día de su llegada a prisión ya tenía la mejor celda con vistas al interior y con televisión dentro un proceso que normalmente implica un trámite de dos o tres días. Hay visitas que entran con guardaespaldas que no les piden ni el DNI y tampoco se les cachea. Ahí es nada cualquiera diría que son pocas las ventajas frente al resto de presos. Aún así de este escándalo poco se habla si lo comparamos con el del ex duque de Palma. Durante los últimos meses la izquierda se ha empeñado en criticar los privilegios que tiene Iñaki Urdangarín el marido de la infanta Cristina que si dispone de un módulo de 450 metros cuadrados para él solo que si tiene un gimnasio privado Urdangarín pidió una bicicleta estática una cinta para correr y una espaldera para hacer abdominales y otros ejercicios. Pero lo que les llama más la atención es el trato a su mujer Cristina de Borbón hermana del rey Felipe VI. Ella a diferencia de los familiares de otros presos entra con su coche privado hasta las puertas del recinto sin esperar junto a los demás. ¿Acaso no se han fijado en los privilegios de la familia y los contactos de Junqueras con el exterior? El debate crispado el de las armas Pedro Sánchez ha condenado hoy con contundencia el asesinato del periodista pero acto seguido ha asegurado que el gobierno va a actuar con responsabilidad y ha confirmado en el pleno que España va a seguir vendiendo armas a Arabia Saudí en defensa de los intereses del país y de los trabajadores de la Bahía de Cádiz cuyos astilleros van a construir cinco corbetas. Como saben señorías las licencias de exportación de dicha operación fueron autorizadas el 13 de noviembre de 2015 y su vigencia se amplió en dos ocasiones en los años 2016 y 2017 estamos hablando en consecuencia de contratos en vigor que cumplen con los requerimientos de la normativa aplicable en nuestro país y que no entran en contradicción con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015 y es mi deber por tanto velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España especialmente en un contexto complejo como es el de un traspaso de poderes de una administración a otra y asumo dichas obligaciones internacionales tanto en esta como en otras materias y no miro hacia atrás sino hacia adelante entiendo que el de otro sea mirar en corto o buscar intereses contrapuestos para crear conflictos artificiales yo no me puedo permitir ese camino una decisión que no ha sentado nada bien en las filas de Podemos la formación morada lleva varios días exigiéndose ir los pasos de Alemania es decir paralizar todo tipo de relación comercial con Arabia primera hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí solo hay una respuesta un monosílabo sí hay que dejar de vender armas ya el descuartizamiento tortura y desaparición de un periodista se suma a lo que ya conocía todo el mundo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la propia población de Arabia Saudí y contra la población yemení esto lo sabía todo el mundo y la ley española y la ley internacional obligan a nuestro país a dejar de vender armas a Arabia Saudí hay que revocar los contratos firmados por el gobierno español aunque los firmara el anterior gobierno la respuesta es muy clara sí simplemente porque la ley obliga a firmarlos y el gobierno ¿qué es lo que tiene que hacer? buscar un comprador alternativo ¿y qué es lo que tiene que hacer si no aparece un comprador alternativo? demostrar que la cuarta economía de la zona euro puede asegurar perfectamente la carga de trabajo en los astilleros no somos un país pequeño Ciudadanos defienden mantener la venta de armas asegura Albert Rivera que España tiene que respetar los contratos vigentes más que nada por la credibilidad internacional del país aunque eso sí ha hecho un llamamiento a replantearse qué hacer en un futuro a mí lo que me preocupa de esto es que habla mi país y que mi país tiene que tener una credibilidad internacional y que no se pueden derogar contratos a medio contrato si no hay causas para ello por tanto yo digo claramente sí Ciudadanos apoya una posición de Estado de cumplir los contratos vigentes pero le digo una cosa señor Sánchez hay que replantearse también qué hacemos en un futuro porque creo que el debate de hoy era ese qué hacemos en un futuro en la venta de armas miramos hacia otro lado si se violan derechos humanos no controlamos y vigilamos lo que pasa con ese armamento tenemos una posición común en Europa sí o no Francia ha tomado oposición Alemania está tomando oposición paralizando esas ventas qué vamos a hacer usted habla de posiciones comunes pero no nos ha dicho si va a paralizar a nuestras ventas queremos que primen los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración y que en este asunto en concreto se cree un consenso europeo sin el cual no tiene ningún sentido cualquier medida de protección de esos derechos comprensión desde el PNV que reclaman una solución europea los nacionalistas consideran que es un tema muy complejo en el que las soluciones unilaterales es decir por parte de un único país no tendrán los efectos deseados es por ello que sitúa como primordial una resolución conjunta europea tampoco se puede obviar esto sí se ha dicho por algunos otros que es un importante tiene un importante factor económico la relación con Arabia Saudí porque oiga dinero manejan ya lo creo que manejan pero también hay otras cosas que poner en la balanza y por eso yo comprendo la situación complicada como gobierno que tienen y lo que creo es que además las soluciones unilaterales por parte de países concretos no van a tener el efecto deseado lo de hoy en la cámara baja han sido continuos reproches y críticas a Sánchez por mantener esa venta de armas incluso hay algún político que quiere que salgan a la luz pública todas las personas y todos los cargos que estaban implicados en los cobros ilegales en estas relaciones comerciales señor presidente nosotros somos muy partidarios de los planteamientos de su ministra de defensa de la señora Margarita Robles en todo el asunto de Arabia Saudí Alemania suspendió la venta de armas a la espera de una posición común de la Unión Europea Mire señor Sánchez se lo voy a decir directamente seguir con los negocios con el régimen saudí como si no pasara nada daría a los déspotas de todo el mundo luz verde para asesinar a opositores y para masacrar a población civil de una forma impune siempre y cuando tengan suficiente dinero e influencias para comprar armas en nuestro país y esto es algo que no podemos permitir probablemente las sólidas relaciones que tiene España con Arabia Saudí son también sólidas comisiones que ha podido tener el monarca emérito para su propio bolsillo la noticia que conocemos hoy viene a corroborar mucho más los negocios sucios de venta de armamento a países que son la dictadura si se anula se provocaría que la empresa de Navantia tuviese que paralizar el contrato de la construcción de esas cinco corbetas fue firmado con el gobierno saudí en el pasado mes de julio y se negoció desde el año 2015 supone una operación que alcanza los 1800 millones de euros en Navantia de momento respiran tranquilos y satisfechos las noticias son positivas estuvimos siguiendo ayer todo lo que era el debate en esa PNL que estaban presentando estuvimos atendiendo todas las intervenciones de los políticos y hoy estamos expectantes a ver el presidente Pedro que es lo que comentaba al respecto la intervención de Pedro ha sido muy clara es decir no se va en contra de lo que es la ONU ni de las propuestas que tiene lo que es la ONU y todos los contratos que están en vigor El negocio de las armas vuelve a estar en el ojo del huracán vamos a analizarlo muy rápidamente y seguro que se sorprenden con los datos que les vamos a mostrar porque aunque lo nuestro parezca lo en nuestro país se encuentra entre los principales vendedores de armas del mundo como ven España está en el número 7 del ranking global de exportaciones de armamento vamos a ver por qué vamos a conocer quiénes son sus principales compradores vemos que Alemania nos compra más de mil millones de euros después de Alemania le sigue Reino Unido con 949 millones de euros Francia y Turquía en tercera y cuarta posición y fíjense ahora porque la dictadura árabe es el quinto país que más compra armas es decir Arabia Saudí es el principal cliente de España fuera de la Unión Europea y de la OTAN y es que si nos fijamos en la factura vemos que este año Arabia Saudí nos ha pagado 270 millones de euros por estas armas algo que se ha incrementado un 133% con respecto al año anterior y vean también la subida hasta los 547 millones cifra récord que alcanzó justo cuando estalló la guerra de Yemen en el pasado año 2015 y nos preguntamos todo ese dinero en qué se lo gastan qué es lo que nos compran pues este es el principal material que vende España municiones aeronaves bombas aviones no tripulados un avión de 55 millones de euros además de equipos de vigilancia y ya por último quienes conforman nuestra industria armamentística nacional pues a la cabeza de la fabricación de estas armas están las siguientes empresas Airbus Navantia e Indra que por cierto han triplicado la exportación desde el año 2010 el debate sobre las armas está ocupando los principales espacios políticos durante las últimas horas poco se ha hablado hoy de los presupuestos generales del Estado y del respaldo que estas cuentas necesitan si lo ha hecho el expresidente Zapatero quien ve lógico que Iglesias los defienda creo que Pablo Iglesias y podemos afirmar un acuerdo de presupuestos y lo que me parecería extraño es que no lo defendiera o que intentara convencer a las otras fuerzas políticas de lo contrario por tanto bueno hay que hacerlo compatible hay que hacerlo compatible esa es la dificultad de gobernar desde fuera es fácil decirlo hablamos de todo ello con el periodista Germán Terch tenemos conexión en directo con él Germán muy buenas noches buenas noches como valora la primera intervención desde la tribuna de Pablo Casado parece que Pedro Sánchez se ha ido algo enfadado Pedro Sánchez es mal parlamentario Pablo Casado ha demostrado hoy que es un brillante parlamentario también lo es Albert Rivera y hoy se ha encontrado Pedro Sánchez realmente frente a dos dos líderes que le han vapuleado sobre todo hoy Pablo Casado desde luego Pablo Pedro Sánchez tiene una situación realmente muy frágil y su violencia interior y la violencia que tiene en sus intervenciones solo le expone más y muestra aún más realmente lo fuera de lugar que está ese hombre en la jefatura de gobierno se ha vuelto a colar el recurrente argumento de la izquierda a hablar de Vox y de extrema derecha acusan a PP y a Ciudadanos de inclinar la balanza del discurso hacia este partido hacia la formación de Santiago Abascal que acusen lo que quieran yo creo que ha sido un día muy bueno para España ha sido un hemiciclo realmente vibrante donde se ha visto que que hay unos grupos de centro derecha y la derecha que diciendo las verdades deja realmente en evidencia las debilidades las inconsistencias y las falacias terroríficas de ese frente popular que se ha pergeñado con la moción de censura y que mantiene a este jefe de gobierno que es un personaje como digo que no da no da ni mucho menos no tiene formato para ocupar ese cargo y eso se está viendo y realmente creo que el partido socialista que está incurriendo en una culpa histórica brutal con este apoyo a esta insensatez en la que ha entrado creo que lo va a pagar y que es un error histórico del que quizá no se vuelva a recuperar entonces Germán podemos decir que Vox está dentro o con un pie dentro del congreso de los diputados Vox Vox está presente en ese en ese hemiciclo y por eso en gran parte están pasando las cosas que están pasando y creo que muchos subestiman los efectos que puede tener también entrando y no tiene por qué ser restando fuerza al partido popular y a ciudadanos solo como muchos temen yo creo que hay muchos votos que van a ir a Vox que vienen de otra procedencia también de la izquierda y también de la abstención de gente que estaba harta que está harta y que no quería votar y que realmente cree que hay posibilidades de que se vuelvan a decir verdades en España en la política y yo creo que el primer efecto es que realmente en este momento Pablo Casado ha dicho muchísimas verdades muchísimas verdades en el Parlamento esta mañana el tema del día de hoy es el de las armas debe España paralizar los contratos y todo tipo de relación comercial con Arabia Saudí las armas yo creo que no hay que paralizar nada yo creo que toda esta especie de sobreactuación creo que el crimen terrorífico que se ha producido en Estambul en el consulado de Saudí hay que condenarlo ni más ni menos que los asesinatos que se están produciendo continuamente en Irán los que en las mazmorras de Irán donde se tortura y donde se mata con la misma facilidad con la que se mata en las cárceles de Arabia Saudí lo sabíamos antes del caso Khashoggi y lo sabemos después del caso Khashoggi como también se mata con la misma facilidad en los crímenes 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía de Maduro diría de Maduro y Zapatero que es el asesor directamente el asesor en este momento del dictador del dictador venezolano 8.000 ejecuciones extrajudiciales en dos años según Amnistía Internacional se han producido bajo esa dictadura que protege el gobierno de España y que protege y por supuesto que comparte asesor con Sánchez porque el señor Maduro tiene el mismo asesor que el jefe del gobierno español que es Zapatero y eso es una situación de una anomalía tan escandalosa que deberíamos todos los días hablar de eso dicho eso creo que con Arabia Saudí hay que hacer como con todos ellos exigir justicia como ha dicho Trump que ha sido el más claro y Sánchez no ha estado en eso es en lo único que realmente Sánchez ha dicho la verdad lo ha dicho por supuesto por motivos torticeros no por motivos de convicción pero ha dicho que hay una serie de intereses estratégicos que hay que mantener bueno pues es lo que ha dicho Trump hay que buscar hay que buscar a los culpables hay que perseguir ese crimen como todos los crímenes que cometen los aliados de los aliados de Pedro Sánchez hay que buscar a los criminales pero eso no quiere decir que se pongan en riesgo por ejemplo miles de puestos de trabajo en Navantia en Cádiz como decenas de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos como quieren algunos un sector del Partido Popular catalán ha pedido a Pablo Casado que se piense bien su decisión de concurrir a las elecciones municipales en Barcelona con las siglas del partido veremos una integración en la plataforma encabezada por Manuel Valls no sé yo creo que tendrán que hablar de muchas de muchos sitios en España puede que haya que buscar una coordinación entre lo que es una mayoría un frente constitucionalista para vencer a este proyecto golpista que es el frente popular que en este momento dirige Sánchez con los golpistas con los separatistas con los filoterroristas y con los comunistas de Podemos que al fin y al cabo pues son una franquicia de Venezuela yo creo que esa alianza es tan peligrosa que el centro derecha y la derecha tiene que coordinarse para que los españoles tengan unas formas razonables de defensa de autodefensa ante el asalto a la constitución el asalto contra la monarquía que se está produciendo y que vimos ahora con las quieren permitir que se pueda injuriar al rey enaltecer el terrorismo se ha convertido en una de las cosas muy necesarias en este país al parecer la capacidad de hacerlo impunemente eso sí como alguien recuerde que durante 40 años en este país hubo mucha gente trabajando y se hicieron cosas bien aunque fuera en una dictadura pues parece que te quieren meter preso por eso y te quieren hasta 4 años de prisión proponen para aquellos que hablen bien del franquismo de un franquismo en el cual vivieron todos ellos y mucha gente tuvo experiencias muy buenas y mucha y la sociedad española se transformó igual que se transformó el régimen para llegar a una clase media y permitir esta democracia que tenemos y que ellos quieren destruir en este momento creo que estamos en una situación muy muy alarmante pero creo también que tenemos motivos para optimismo y esos motivos para el optimismo están en que la nación se está moviendo y la nación está mostrando una reacción que no había tenido en las pasadas décadas y que yo creo que es muy importante Germán gracias y muy buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos se lo contábamos ayer Escolae es el nombre del programa que el gobierno de Chihuahua pretende imponer en Navarra niños de 0 a 6 años con juegos eróticos que se les permita saber si se sienten chicos o chicas formalizar las familias de todo tipo e imponer la progresía de género entre los más pequeños ¿creen ustedes que un niño de esta edad está preparado para que le hablen de su sexualidad? parece una broma pero no lo es en 100 colegios tanto públicos como concertados de Navarra ya se ha implantado el programa Escolae elaborado por el gobierno autonómico del cuatripartito nacionalista que quiere obligar a todos los centros de esa región a impartir el programa para según ellos crecer en igualdad e imponer su ideología de género según su justificación en el documento se trata de un método para combatir la violencia contra mujeres y niñas defender el respeto por las identidades culturas sexualidades y diversidad los padres sin embargo y con total razón critican que de 0 a 6 años se hable de la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia con la curiosidad sexual y juegos eróticos infantiles y que en esa misma publicación intenten eliminar el mito de la media naranja de los celos la pasión eterna o compatibilizar amor con sufrimiento por supuesto el programa Escolae centra en el hombre toda la violencia en adolescentes por la masculinidad hegemónica y la construcción del amor romántico que favorece comportamientos abusivos en esta etapa se buscará visibilizar las familias compuestas por lesbianas gays transexuales y bisexuales y se obligará a visibilizar también el movimiento LGTBI entre el alumnado de hecho habla de las relaciones afectivos sexuales y de la ética en las relaciones como no de la orientación sexual homosexualidad heterosexualidad y bisexualidad y además los niños se ven obligados a conocer el significado de deseo excitación orgasmo y satisfacción insatisfacción desde el gobierno de Navarra defienden la legalidad del programa y su coherencia con las orientaciones de la UNESCO en algunos colegios ya han comenzado campañas de padres para negarse a seguir las enseñanzas del programa Encontrados los restos de Khashoggi en Estambul según informan varios medios el cuerpo estaría descuartizado y desfigurado y al parecer el cadáver ha sido hallado en el jardín del cónsul saudí que regresó a Riada hace unos días cuando el escándalo se agravó ya a media tarde de ayer sabíamos que el equipo de investigadores había hallado dos maletas y posesiones que presuntamente pertenecían al periodista durante la búsqueda de un automóvil del consulado saudí en Estambul la aparición del cadáver se produce después de que el presidente de Turquía compareciera este martes para denunciar que el periodista fue brutalmente asesinado el hallazgo de su cuerpo empeoraría y tensaría todavía más la grave crisis abierta por este suceso cuyas investigaciones turcas señalan como último responsable al príncipe heredero de Arabia Saudí esta misma mañana el rey y el príncipe han recibido a los familiares del periodista saudí para transmitirles personalmente sus condolencias tras su muerte hace tres semanas en el consulado de su país en Estambul y el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado a sus aliados de Arabia Saudí y dice que ha sido el peor encubrimiento de la historia el mandatario advierte de las consecuencias que puede traer este presunto asesinato Europa tumba el borrador de presupuestos de Italia por incumplir las normas comunitarias la comisión europea ha pedido al país un nuevo borrador de cuentas para el próximo 2019 todo ello tras confirmar que el gobierno de Roma no tiene intención de cambiar el presentado hasta ahora un borrador que según la comisión incumple las normas se trata de la primera vez que la comisión se ve obligada a pedir a un país de la eurozona que revise su plan presupuestario el gobierno de Italia tiene ahora tres semanas para remitir el proyecto presupuestario actualizado pero de momento no parece que vaya a hacerlo basta con conocer las palabras del líder de la liga y ministro del interior de Italia Mateo Salvini que dice que desde Bruselas puede mandar 12 cartas pero que los presupuestos no cambian tiempo de analizarlos ya con el economista Juan Carlos Bermejo le tenemos aquí en nuestro plató señor Bermejo muy buenas noches buenas noches Alba antes de nada ¿por qué Europa tumba el proyecto presupuestario de Italia? bueno porque el anterior gobierno de Italia había previsto un 0,8% de déficit para el 2019 y el nuevo gobierno ha presentado un 2,4% ¿y por qué ha presentado este gobierno un 2,4% porque es el fruto de un acuerdo entre unos partidos de derechas que han exigido unas rebajas muy importantes de impuestos y otros de izquierda que lo que han hecho es exigir incrementar pensiones y ayudas a los que menos tienen eso se traduce menos recaudación por impuestos y más gasto por lo tanto un déficit mayor y por eso se lo han tumbado ¿qué pasa si el gobierno no quiere cambiarnos? ¿podría haber sanciones económicas? bueno no debería porque los estados miembros de la Unión Europea lo que firmaron en los tratados es el pacto de estabilidad y crecimiento y lo que dice es que los países miembros no deben tener déficits superiores al 3% y lo que está presentando el gobierno italiano es el 2,4% por lo tanto no debería haberla está habiendo sanciones económicas ya de facto desde hace varias semanas porque el Banco Central Europeo ha dejado de comprar deuda soberana de Italia a los mismos niveles que a otros países y por eso se ha incrementado tanto la prima de riesgo es incomprensible que un país por ejemplo como España que está bajo el protocolo de déficit excesivo y ha sido rescatado cosa que Italia no tenga una prima de riesgo menor con una deuda superior al PIB respecto a la italiana y además tenemos un PIB mucho menor que el de ellos esto insisto es porque el Banco Central Europeo está dejando de comprar esa deuda y los mercados piden más interés para obtenerla por lo tanto ya ha habido sanciones económicas contra Italia ¿Ha gastado Italia de forma irresponsable durante los últimos años? Bueno no puedo hablar por estos políticos que hay ahora en Italia que llevan poco menos de un año pero por el resto Italia es uno de los países más corruptos del planeta por lo tanto creo que estoy respondiendo a tu pregunta ¿Puede el aumento del dinero público fomentar el crecimiento económico? Bien sí porque vamos a poner un ejemplo donde eso ha ocurrido y otro donde no ha ocurrido por ejemplo el gobierno surcoreano en los años 70 decidió invertir dinero público en sectores como la automoción la electrónica las telecomunicaciones y hoy es difícil no encontrar un lugar en el mundo donde las grandes empresas surcoreanas estén presentes un ejemplo donde eso no ha funcionado es en España y el famoso plan E de Zapatero donde invirtió dinero en reparar aceras y alcantarillas y lo que provocó fue que la economía no se recuperara sino que se hundiera más y además endeudara más al país Ya que estamos hablando de presupuestos de Europa ¿qué es lo que va a pasar con España? ¿en qué situación? porque pidió que aclarase ciertas dudas ¿en qué situación estamos ahora? Bueno yo particularmente y otros tres economistas más Roberto Centeno Juan Labor de Juan Carlos Barba hemos enviado esta semana una carta a Pierre Moscovici y a Walter Tomprosky diciéndole por qué los presupuestos enviados por Sánchez son irrealizables pero yo estoy bastante seguro que Pierre Moscovici no quiere abrir otro frente más porque ahora mismo tiene abierto el frente del Brexit y el frente de Italia que Italia ya ha dicho que no va a cambiar los presupuestos y no va a poder hacer nada por lo tanto en mi opinión creo que Moscovici va a aceptar los presupuestos de Sánchez con alguna pequeña modificación para maquillar las cosas pero no tengo ninguna duda Pues señor Bermejo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este informativo muy buenas noches Un placer Seguimos en Página Económica porque si usted vive en Madrid no se sorprendan cuando vayan al buzón y reciban el impuesto sobre los bienes inmuebles y es que el recibo sube los vecinos madrileños deberán abonar un extra el incremento se basa en aumentar una media del 5,5% anual hasta 2021 este año con respecto a 2017 el aumento de este tributo para los hogares en 18 distritos de la capital va a oscilar en una horquilla máxima del 8% es el caso de la zona centro el mínimo por el lado contrario se lo lleva Villavallecas con un 3% entre 54 y 12 euros más por vivienda pero hay otras zonas que atención que ni sube ni baja se queda como está es el caso de Carabanchel Usera y Puente de Vallecas a todos aquellos que instalen paneles solares en sus edificios el Ayuntamiento de Madrid les va a bonificar este IBI se extiende a todos los edificios no solo a los residenciales y será como máximo del 50-60% la bonificación a la instalación de paneles fotovoltaicos del IBI vamos en usos residenciales al máximo de lo que nos permite la ley de haciendas locales al 50% durante 3 años y en usos industriales o terciarios vamos al 25% durante 3 años del recibo del impuesto de bienes inmuebles hasta llegar a un máximo del 60% del coste de la instalación daños en más de 4.000 casas 500 comercios y 1.000 vehículos la tromba de agua que descargó sobre parte de la provincia el pasado fin de semana ha dejado paso a la tarea de cuantificar los destrozos para poco a poco tratar de recuperar la normalidad los primeros datos cifran en más de 32 millones las pérdidas por el temporal solo en Málaga el consorcio de seguros calcula que se podrían alcanzar más de 5.100 solicitudes de indemnización el viernes va a comenzar a tramitarse estas ayudas y el gobierno estiman 34 millones de euros la cantidad económica en estas ayudas para indemnizar a todos aquellos que carecen de seguro nos hemos quedado sin tiempo para más pero como saben les vuelvo a esperar mañana a las 8 y media con más información mientras tanto tiempos modernos y el gato al agua hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!